El Piano de Cuba La Radio Audiencia Y a todos los de la audiencia Y al pueblo de Quilmes Por darme esta oportunidad De venir la segunda vez que vengo A este un teatro impresionante Y como bien tú dices bueno feliz y contento Y vamos a ver que sale esta noche Una aventura más Vengo con un proyecto más ecléptico Vamos a tener algunos invitados locales Un poco de jazz obviamente Música, todo en un ambiente de música cubana De música cubana Con un poquito de ritmo En fin, melodías lindas Y nada, pasarla bien Y principalmente Esta cosa que sea como una Confraternidad entre músicos Argentinos, músicos locales Y en este caso mi presencia Para que realmente sea una cosa linda De unidad y hermandad Música 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 ¡Gracias!